Aseguran que hay una tercera en discordia entre Pampita y Pico Mónaco. . Parece que la relación entre la modelo y el ex tenista habría finalizado por la aparición de una bella joven, quien se comunicaba con el conductor mediante Instagram. Los detalles, en la nota. . Tras un breve romance con Pico Mónaco, Pampita anunció mediante Twitter que estaba nuevamente soltera y que el amor con el ex tenista estaba finalizado. . 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 Por ejemplo, Yanin Alatorre dijo que habían formalizado su noviazgo nuevamente por plata y que cortaron la relación porque la temporada de verano en Punta del Este había terminando. . . Por otro lado, Marcela Tauro dijo que había una tercera en discordia. . 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 Aseguran que hay una tercera en discordia entre Pampita y Pico Mónaco. . . . . . . . . . La relación entre la modelo y el ex tenista habría finalizado por la aparición de una bella joven, quien se comunicaba con el conductor mediante Instagram. Los detalles, en la nota. Tras un breve romance con Pico Mónaco, Pampita anunció mediante Twitter que estaba nuevamente soltera y que el amor con el ex tenista estaba finalizado. . Hace unos días con Pico Mónaco decidimos separarnos, estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos, escribió. Múltiples versiones sobre el motivo de la separación se barajaron, aunque ambos aclararon que no querían que se difundan mentiras o falsas especulaciones. . Pero los periodistas de espectáculos consultaron diversas fuentes del entorno de la pareja. . Por ejemplo, Janina Latorre dijo que habían formalizado su noviazgo nuevamente por plata y que cortaron la relación porque la temporada de verano en Punta del Este había terminando. . . Por otro lado, Marcela Tauro dijo que había una tercera en discordia. . . . Ella le habría visto un mensaje de Instagram a él de parte de una chica rubia muy linda, una artista plástica de 26 años. . . Esta chica tiene casa al lado de la de Marcelo Tinelli en la bollita, si bien no es conocida, es conocida en el jet set. . . Pico conoce a esta chica de Buenos Aires, de un gimnasio donde hacían crossfit, agregó. . . . Aseguran que hay una tercera en discordia entre Pampita y Pico Mónaco. . . . . Parece que la relación entre la modelo y el ex tenista habría finalizado por la aparición de una bella joven, quien se comunicaba con el conductor mediante Instagram. Los detalles, en la nota. . . Tras un breve romance con Pico Mónaco, Pampita anunció mediante Twitter que estaba nuevamente soltera y que el amor con el ex tenista estaba finalizado. . 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 ... su noviazgo nuevamente por plata y que cortaron la relación porque la temporada de verano en Punta del Este había terminando. Por otro lado, Marcela Tauro dijo que había una tercera en discordia. ¿Qué es la señora Tauro? Marcelo Tinelli en la bollita, si bien no es conocida, es conocida en el jet set. Pico conoce a esta chica de Buenos Aires, de un gimnasio donde hacían crossfit, agregó. Papá, 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 papá. Amén.